Buenas tardes a todos. Aspiramos, y esa era la idea de origen, de que después de que aquí en esta casa os hayan contado muchísimas cosas del vehículo eléctrico, de que si las baterías, que en fin, todo lo que es desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista tecnológico, nosotros pretendemos contarles otras cosas del vehículo eléctrico que yo creo que es necesario para tener una idea de lo que es esto. Por eso el título que hay aquí, que aparece en pantalla, es La eterna emergencia del vehículo eléctrico y los actores españoles para su introducción. Lo primero que voy a hacer va a presentar a dos actores, uno que es la Fundación Fixa, de la que yo soy secretario general, que es una fundación privada, aunque en su patronato, además de los tres socios fundadores, que son privados, de ahí que sea privada, que son ANFA, hay KITV y Sernauto, y recientemente se han comprado en el EZOR, tenemos siete patronos más, que son patronos públicos, tres de industria, tres de la Dirección General de Tráfico y uno del MISIN. El otro agente que tenemos que presentar, puesto que han recibido ustedes un pequeño tríptico, o un gran tríptico que pone en los talleres de FOREVE, que es el FOREVE. FOREVE es Foro Español del Vehículo Eléctrico, es un proyecto de Fixa, que contó de origen con el apoyo del IDAE y del Ministerio de Industria, que es el que hace, como veis aquí, de observador institucional, y hay ahora mismo 33 empresas que nos patrocinan, con un pequeño patrocinio, pero aún son 33, ya puede ser significativo, y cualquier actividad que decidamos para ser el impulso del vehículo eléctrico en España. Esos 33 hay 7, el 7% son del área de las TIC, el 27% de componentes de automoción, el 20% de fabricantes de vehículos, el 13% de ingeniería y de suministrador de energía, un 33%. Este es el FOREVE, el FOREVE es Foro Español del Vehículo Eléctrico, al que hemos incorporado aquí un bonito dibujo que pone innovación, una máquina y mercado, es todo un desafío simbólico. ¿Qué une al FOREVE? El FOREVE es Foro Español del Vehículo Eléctrico. El FOREVE es Foro Español del Vehículo Eléctrico, le une a todos los participantes una visión común, que es que el vehículo eléctrico es algo más que un coche. ¿Por qué? Porque es una oportunidad industrial, es una oportunidad energética y una oportunidad medioambiental, y de esto seguro que ya os han hablado todos estos días. Algunas cosas del vehículo eléctrico, como cifras de imágenes, muy rápida, en ciclo urbano puede ser cuatro veces más eficiente, todo nace, de que el motor eléctrico es más eficiente que el motor térmico. A partir de ahí, lo único que hace es multiplicar que los costos de uso y mantenimiento pueden ser incluso por debajo de un tercio de lo del vehículo térmico y que tiene muchísimas buenas condiciones medioambientales, tanto desde el punto de vista del CO2 como y, sobre todo, desde el punto de vista de los contaminantes locales. Y aquí empieza la verdadera charla o la verdadera comentario o alocución que yo quería daros. La eterna emergencia del vehículo eléctrico y los actores que en España están implicados para impulsarlo. Yo me he iluminado con dos profesores franceses, uno ya jubilado, Frédéric Freguit, de la Escuela Superior de Comercio de París, y otro, Fraixinet, del Centro Nacional de la Investigación Científica, que han hecho varios trabajos muy interesantes que son reflexiones sobre el vehículo eléctrico. Incluso, la eterna emergencia está literalmente copiada de una frase de Frédéric Freguit. ¿Por qué tratamos de tener emergencia? Miren, el vehículo este es una tecnología curiosa, considerada en su conjunto. Este sería o es el ciclo de vida de una tecnología. Empieza en un estado de emergencia, crecimiento, madurez y declive, como todos ustedes saben, y es clásico. Y la manera de introducirlo, pues ocurre que existe, todo esto de acuerdo con el famoso Moore, existe aquí una especie de abismo que hay que superar, que es pasar de la emergencia al crecimiento, la madurez y, finalmente, declive. Esto es la vida común de la mayoría de las tecnologías que hoy conocemos. Sin embargo, no todas las tecnologías son así. Por ejemplo, hay tecnologías que no declinan nunca y están en perpetuo estado de crecimiento, como es el videoplano, el acero, otras que resucitan periódicamente, como los microcoches o los coches pequeños, de moda en 1960, volvieron a ponerse los patinetes y los reactores estáticos, que ahora empieza, de verdad, a tener por su eficiencia una llamada nueva a su desarrollo. Hay otras tecnologías que tienen un prolongadísimo declive, como los discos microsurcos, que todavía existen. Y me llamó la atención que todavía en Francia existe algo más de un millón de Minitel que estaban maduros cuando en el año 73 viajaba yo a París y a Grenoble para aprender temas de energía y de calefacción. De manera que el declive es prolongado. Y hay otras que son eternamente emergentes. No llegan a alcanzar ese punto de crecimiento, como es la domótica. Estamos hablando de domótica desde que yo me acuerde. El cine en tres dimensiones, ahora empieza otra vez. El videotelefono, ya veremos qué pasa, porque aquí tengo una pantalla, en fin, tal. Y el vehículo eléctrico. Parece ser que el vehículo eléctrico es realmente la tecnología eternamente emergente por excelencia. Un rápido recorrido y luego si a ustedes les entregan esto y si no ya lo colgaremos de la web, lo del palo mayor. El primer vehículo de automóvil, como tal, así que se movía solo, sin que nadie tirara de él, data, lógicamente, con la época de la máquina de vapor en 1769. Pero es que el primer vehículo eléctrico de Thomas Davenport en Estados Unidos fue 52 años antes que el de petróleo, en 1834. 1834. Es decir, prácticamente un poco después de la Guerra de la Independencia. En el año 1900, principios del siglo XXI, había 19 constructores de vehículos eléctricos en el mundo y de los 4.200 vehículos que se vendieron en Estados Unidos, el 38% era eléctrico, el 40% de vapor y el 22% de petróleo. Y de 1910 al 1920 hay un salto con las baterías de Erronique de Edison y se disparan las previsiones. El vehículo eléctrico es el verdadero sustituto alternativa del vehículo de vapor. Pero, ¿qué pasó? Pues pasaron algunas cosillas que eso no fue así y yo copio a los que antes he citado y parece ser que hay dos temas claves. Uno, la cadena de montaje de Ford, que un vehículo que costaba 600 dólares en 1909, en 1925, pues valía menos de la mitad. Y en 1911, el creador de la empresa Delco, y el Delco está asociado al vehículo clásico, hizo que no hiciese falta la manivela para arrancar al coche, que es uno de los elementos que hacía que el vehículo térmico no fuese demasiado atractivo porque además era hasta peligroso el arranque con la manivela. Puesto el arranque eléctrico, esa barrera desaparece y ya sabéis lo que hay ahora, que es el motor térmico que es más que dominante. Este Freixenet dice que hay cuatro factores que coayuvaron en su opinión para que esto fuese así. Y es que hubo una crisis muy grande en el sistema que había entonces de movilidad, era el caballo, y había muchos problemas en la ciudad y problemas también de alimentación. Y era urgente resolverlo. Había una sinergia de innovaciones con otros sectores que fue lo que ocurrió, la miniaturización de motores, la producción de combustible líquido, el rodamiento de bolas, los neumáticos que fue a final del siglo XIX, la cadena de tracción, el arranque eléctrico que ahora hemos citado. Por tanto, hay una serie de avances que son incorporados al automóvil y eso hace que se dispare. Y luego hay una colección dominante de actores que son los petroleros, los constructores y la gasolinera. Mira por dónde, aquí no estaban las compañías eléctricas, por tanto, nos encontramos con un vehículo térmico, puede cargar, no digo yo que en cualquier sitio, pero muy fácil porque se lleva subidón de petróleo y hay una gasolinera, pero no hay redes eléctricas. Y finalmente, él dice que hay unas decisiones macroeconómicas y de políticas públicas, que son las políticas industriales desarrollistas, que tienen lugar antes de la crisis y después de la crisis de finales de los años 20. Pero más reciente, en el año 73, vuelve a emerger con la guerra del Yom Kippur en el vehículo eléctrico y hay unos señores de la Universidad de Wisconsin que dicen que en Estados Unidos para 1980 algo más del 20% de lo que se matricular serían vehículos eléctricos. Deseos que se repiten diez años después coincidiendo con otra crisis del petróleo que fue la guerra Irán-Ira, la llamada segunda crisis, que yo digo la verdadera crisis del petróleo, y donde la Universidad de Princeton vuelve otra vez a decir que en el entorno del 2000 y algo ahora son más humildes, hay más coches, el 15% de lo que se matricule serán vehículos eléctricos. Y no para la cosa así, esto no se cumple, como es obvio, y tenemos pues en los años 90 que aparece el Estado de California con el vehículo de cero emisiones y se plantea que en California no se venda, se tiene que vender lo que se venda en el 98, el 2% tiene que ser eléctrico, en el 2001 el 5% y en el 2003 el 10% y se une Nueva York, Massachusetts, los japoneses prevén fabricar 100.000 vehículos en el año 2000, en Francia, Renault, PSA, con la Alianza DF y el Estado con un 5% y con la implicación de estos fabricantes. Y se habla que en el mercado mundial tendremos 10 millones de vehículos eléctricos en el 2010. Hoy miramos las calles y no ha saltado, no ha encontrado rampa para superar ese vacío que tenemos ahí. Por tanto, esa sería la tercera emergencia y tan fuerte que en el 94 este instituto que ponemos aquí ya dice que serán el 25% de lo que se matricule en Estados Unidos serán vehículos eléctricos. Hoy pueden ustedes ver vídeos bajado de internet bajo el título ¿Quién mató al vehículo eléctrico? Por tanto, tenemos en esa emergencia. Y hoy tenemos una nueva emergencia que la motiva. Yo no lo tengo muy claro pero hay un montón de cosas que ponemos aquí. Hay quien dice conciencia medioambiental, el tema de los gases de efecto invernadero, el medioambiente urbano, una dependencia del petróleo, unas nuevas oportunidades industriales, unas oportunidades de un consumo de energía eléctrica fácilmente gestionable, posibles nuevos negocios, sustitución, batería, petición, recarga. Yo no lo sé pero aquí hay una que no está y es la crisis del sector de automoción. No digo más y no la escribo por si es un casual. La crisis del sector de automoción indudablemente no puede ser ajena a este nuevo renacer del vehículo eléctrico. Lo que nos planteamos es, bueno, ¿se quedará el vehículo eléctrico? ¿Se quedará en la medida que se pueda quedar? ¿O será también una emergencia más? Si cogemos a Freixenet y le repasamos si es cierto que el vehículo térmico consigue establecerse dominantemente porque hay estos cuatro factores estos cuatro factores se dan ahora con el vehículo eléctrico? ¿Hay una crisis del sistema actual y una urgencia por resolverla? Pues está claro que sí. Dependencia del petróleo, carestía del petróleo, el GEI, la ciudad, lo que hemos puesto antes, los países emergentes que consumen petróleo y por tanto no habrá oferta de petróleo tan abundante como la que hay ahora y no será ese precio y lo tenemos ahí, ¿no? De manera que eso se da. ¿Hay sinergia de innovación con otros sectores? Pues a juzgar por los titulares de prensa la hay, ¿no? Tenemos la Mecatrónica, las TIC, todo el mundo está ahí en coaliciones dominantes de actores, fabricantes, compañías eléctricas, otras empresas de servicios, los fabricantes de tal se alían con Iberdrola o tal para poner puestos de recarga, parece que esa coalición se da, ¿no? ¿Y hay decisiones macro y de políticas públicas? Pues hay muchísimas. Reglamento, directiva, más reglamento, comunicación, más directiva, el fomento de la energía renovable, por tanto, tal parece que se da. Lo que pasa es que yo creo que hay un quinto factor, que yo creo que es un quinto factor que es muy importante, aunque que azurgar por los debates de prensa, radio y demás se ignora y es tenemos gasolineras eléctricas en todo el territorio europeo y en los países desarrollados, donde hay un enchufe hay una gasolinera eléctrica, le llamamos gasolinera, llamémosle alfa, pero tenemos, por tanto, algo que no había en los años 20 del siglo pasado, eso está, yo creo que esa es una clave importante como quinto factor, los otros tres podrían ser la necesidad de gestionar la demanda de energía, creo que los países ya no podemos permitir el lujo de no hacer una adecuada gestión de la demanda, un uso de las energías renovables en el transporte, porque hemos soñado y lo hemos visto y hay, ¿no? hay vehículos con un panel solar encima, ¿no? Bueno, pues el vehículo eléctrico con su batería cargada lleva la energía renovable al transporte, así de sencillo se resuelve ese desafío, ¿no? Y luego el aumento de la eficiencia energética del sector eléctrico, lo que puede significar para el sector eléctrico, por ejemplo, podemos tener en España más de 5 millones de vehículos eléctricos y no tenemos que instalar ni un solo kilovatio de potencia de generación nueva, algunos piensan que 7 millones yo creo que eso es eficiencia y es posible y es posible pero el vehículo eléctrico yo creo que no es inevitable a pesar de todo eso no es inevitable y entonces a lo mejor resulta que sufrimos como dice Fergui una amnésia estratégica de que lo del vehículo eléctrico ya se dio como hemos repasado ¿no? Y cuidado por las amnésias estratégicas ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente para que el vehículo eléctrico se quede hace falta una nueva estrategia de su impulso y una nueva estrategia de su difusión ¿en qué podría consistir esta nueva estrategia? Aquí hay una figura que viene a representar algo así como un enfoque holístico y que sencillamente lo que quiere decir es que no se trata solo de poner una tecnología en el mercado y dar una subvención para su adquisición no no porque eso ya se ha probado en California en Massachusetts y en muchos años atrás no es algo más algo más ¿qué es lo que hace falta? pues además de eso hace falta analizar y actuar para que haya una visión de la gestión energética de la recarga del vehículo eléctrico por ejemplo pongo un ejemplo vosotros estáis oyendo continuamente la recarga rápida las electrolineras etc 10.000 vehículos eléctricos cargando en carga rápida necesita que esté funcionando un grupo de generación de 600 megavatios funciona a media hora y se tiene que parar porque ya están cargados los vehículos imaginen quién gestiona eso cómo se puede gestionar el funcionamiento de eso y otra cosa cuánto tendría que pagar por el kilovatio hora el dueño de ese vehículo cargando su batería con esa carga rápida porque el motor térmico no se va a quedar en su desarrollo donde está va a seguir evolucionando va a seguir siendo más eficiente como lo estamos viendo el día a día por tanto hay que gestionar muy bien su recarga y eso es un desafío que tienen las administraciones públicas que deben inducirlo al sector eléctrico de la oferta y la comercialización evidentemente ¿por qué? porque si el que va a vender un vehículo eléctrico y seguramente el señor Aguilar nos va a ilustrar en su conversación lo va a poner allí para que yo como particular vaya y compre el coche eléctrico y cuando yo me monte en el coche eléctrico y quiera ir a mi pueblo que es la provincia de Málaga y resulta que tengo que cargarlo no sé cuántas veces para llegar allí pues no me voy a comprar el coche eléctrico pero es que eso es una comercialización mala es como aquel que pone una agencia de viaje para vender billetes de avión para ir a Toledo pues es una tontería ¿verdad? pues eso hay que reflexionarlo muy seriamente y lo veremos cuando al final del último trimestre de este año veamos como las marcas están comercializando sus vehículos porque los vehículos tienen una demanda muy clara a los vehículos eléctricos que es la movilidad en la ciudad esto que tenemos aquí en marroncito ahí a la izquierda ahí y ahí nos movemos más de la mitad de lo que nos movemos y ahí no tiene ninguna limitación al vehículo eléctrico y habrá que enfocarlo a flotas a los servicios profesionales al ámbito urbano y periurbano y luego tendremos que unir la visión de la tecnología y el desarrollo industrial esta visión holística es la que creemos que hace falta y se discute mucho si tiene que haber una visión evolutiva o rupturista yo me atrevo a decir que tiene que ser una visión rupturista en lo que se refiere a la comercialización en lo que se refiere al ponerlo en el mercado para captar al cliente y hay que ser claro no se puede plantear el debate entonces yo tengo que tener dos coches uno para ir de vacaciones y otro para moverme en la ciudad creo que eso es un tema comercialmente a resolver una estrategia es más evolutiva serían los distintos modelos de negocio y las relaciones entre actores pues no sabemos porque hay actores y actores los constructores los componentistas los suministradores de energía mirad lo que tiene organizado Better Place para poner los vehículos en Israel esperamos verlos algún día con otro modelo de negocio y tal este si es rupturista pero en definitiva creo que lo que hace falta es una visión compartida de todos los agentes referente a estas cosas que yo estoy diciendo hay aquí un un dafo donde yo me atrevo a decir que la mayor amenaza de introducción del vehículo eléctrico es no considerar que el vehículo eléctrico es un vehículo para determinados usos y no un vehículo rupturista y sustitución total del vehículo térmico esa puede ser la mayor amenaza para su introducción por tanto prudencia y realismo que tenemos en España en España tenemos una estrategia integral de impulso al vehículo eléctrico que se firmó primero se hizo un acuerdo en más de 40 empresas y entidades el 18 de noviembre del 2009 y ahí hubo hubo un acuerdo se formaron unos grupos de trabajo creo que esto ya es conocido pero pongo esto porque aquí se hizo un camino muy elemental que lo que refleja aquí una de mis transparencias preferidas que es la estrategia elemental de fondo del sentido común antes de partir saber a dónde entre otras cosas porque si no sabes dónde vas nunca llegarás y cuando se hicieron estos trabajos y se crearon los grupos queríamos que se tratase bien todos los aspectos que antes he puesto en ese pentágono con esa visión holística de conjunto se formaron todos estos grupos de trabajo había en los grupos de trabajo sus líderes y se definió como política de introducción una estrategia integral donde se están presentes todos esos aspectos y luego se hizo un plan de acción 2010-2012 y otro previsto para el 2012-2014 donde se recogen las acciones concretas que es materializar el marco social técnico de conocimiento empresarial y de mercado que permita la implantación definitiva del vehículo eléctrico en España las acciones contemplan los cuatro ámbitos los cinco que yo he puesto aquí están concentrados en cuatro cómo fomentar la demanda cómo impulsar la industrialización y la I+. cómo gestionar la infraestructura de la recarga y esa gestión de la demanda y una serie de acciones transversales alguna de ellas creo que Doña va a desarrollar un poquito con abundancia que es el desarrollo del marketing estratégico yo he hecho muchos y he colaborado en muchos planes para el Ministerio de Industria y tal y esta es la primera vez que existe una acción concreta que se llame marketing estratégico esto refleja realmente que cuando se define esa estrategia se están contemplando esa visión y esa eterna emergencia del vehículo eléctrico de manera que tenemos aquí el plan que son 15 acciones concretas cada una tienen sus agentes que es lo que ahora vamos a ver esto se está siguiendo a través de un grupo de trabajo perdón de un grupo de seguimiento que están todas las áreas ministeriales y la Secretaría del Grupo pues le ha correspondido a nosotros a la Fundación Fixa rápidamente vean ustedes cuáles son los agentes que he puesto en rojo en estas acciones y Doña nos explicará cuál es el estado de cada una de ellas las subvenciones los agentes son el MITI la entidad colaboradora que gestione la subvención los agentes de venta y los fabricantes de vehículos y cada uno tiene su rol ya ha salido el decreto creo que hace una semana de las subvenciones de decreto 648-2011 y consiste en apoyar la adquisición y la adquisición apoyándola prioritariamente cuando se compre más de un vehículo por tanto a las flotas se prima la adquisición de vehículos por parte de las flotas la directiva de compra verde están todas las administraciones y será una palanca pues para las flotas públicas y semipúblicas poder introducir como ecológico esta tecnología de movilidad eléctrica en la identificación y promoción de las demandas de flotas urbanas para mí es una de las acciones claves junto con el marketing estratégico se trata de analizar las flotas de vehículos que hay en España ver las posibilidades por su movilidad que tienen de adquisición de vehículos y actuar como se dice de una manera proactiva es decir desde la administración pública proactivamente hacia esas flotas públicas por supuesto y privadas este es un rol que corresponde parte a nosotros pero fundamentalmente al IDAE del Ministerio de Industria que ya tiene realizado ya lo lo contará Donia lo que es esto por tanto estamos haciendo una localización del mercado prioritario e ir directamente allí claro está esto para hacerlo correctamente hay que contar con la oferta es decir con los agentes oferentes que están aquí en la acción 1 desde mensaje común hasta que la política de flotas que tienen los propios fabricantes sea coherente con la acción que se haga aquí es importantísimo es marketing estratégico en el fondo la acción 4 que es la promoción de las ventajas urbanas en definitiva se trata de promover en los ayuntamientos que le den ventajas al vehículo urbano hay un manual que ya está redactado creo que se presentará pronto donde un ayuntamiento se le dan ideas de qué puede hacer y se crea el sello de ciudad con movilidad eléctrica posibilidades de aparcamiento posibilidades de circulación el impuesto de circulación muchísimas muchísimas cosas que desde el ámbito municipal se puede hacer en apoyo de una movilidad concreta la acción 5 son los planes de apoyo a la industrialización eso ya está son los planes de competitividad de industrialización es el ministerio de industria y las empresas como agente en los planes de las tecnologías de comunicación pues tenemos el plan avanza vuelve a ser el MITI las empresas a MITI como patronal y ahí juega un papel de promoción que nos lo contarán a continuación fixa con el foro español del vehículo eléctrico la acción 7 en impulso de la I más de más I con unas plataformas tecnológicas que podían vehicular muchísimas cosas y algo muy interesante que nos va a contar Donia de unos talleres que hemos organizado el acuerdo con las empresas eléctricas tengo que decir que esto es un acuerdo que se llevó a cabo es un acuerdo no explícito pero están las 5 empresas eléctricas tiene una dedicación especial a su cliente del vehículo eléctrico están llegando a acuerdos con los propios comercializadores para que un cliente cuando salga de allí no tenga ningún problema y ya sepa quién le va a montar sus puntos de carga etcétera y está funcionando incluso alguna empresa está ofreciendo financiación para la adquisición del vehículo eléctrico la nueva tarifa de acceso a Supervalle la acción nueva y la acción 11 es un real decreto que acaba de salir por eso no hemos corregido la transparencia donde se crea una tarifa de acceso más barata que las que hay ahora quiero recordar que es de 1 a 7 de la noche llama Supervalle para posibilitar la carga durante esas horas que por cierto los vehículos están parados en 90% de su tiempo de manera que fíjese si se puede cargar el vehículo por la noche lo digo eso por lo de la carga rápida no es que yo odie mucho la carga rápida es que me parece bastante irracional y el agente de servicio de recarga es una figura que se ha creado para que por ejemplo un supermercado corte inglés carrefour mediamar que sea en su propio aparcamiento en el aparcamiento donde sus clientes van a dejar el coche él pueda allí revender electricidad y cobrarle o regalársela para que mientras que está allí se pueda cargar el vehículo eléctrico esa figura hay un decreto antes y ahora es cuando se ha desarrollado y es una figura que yo creo que puede ser muy útil para poder facilitar a los parkings públicos por ejemplo a los propios parkings de empresas etcétera puntos de recarga en esos aparcamientos el contador con discriminación horaria es esto no me atrevo a decir mucho porque esto es también como la eterna emergencia del vehículo eléctrico que es el contador inteligente ya viene ya viene ya viene pero ese que no acaba no acaba de llegar lo que sí es cierto que en el momento que si se cumpliese que el 30% estuviese antes del 30 y uno del 12 en el 2010 que ya no se ha cumplido la presencia del contador inteligente va a facilitar muchísimo no solo la gestión de la carga del vehículo eléctrico sino nuestra propia gestión de la energía en nuestra vivienda o en nuestra industria y finalmente tenemos aquí el desarrollo del marketing estratégico que nos lo van a contar una labor enorme de normalización que creo que ya se ha contado aquí antes porque desde qué enchufe es el que ponemos hasta cuál es la seguridad que hay que respetar y demás para el vehículo y para el punto de carga etcétera luego la homologación y normalización que van en familia la 13 y la 14 y finalmente el desarrollo de formación académica y profesional especializada para el vehículo eléctrico que nos lo van a contar tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional que ya está en vía de desarrollo estos son los dineros que ustedes ya conocen que está publicado en el plan 2010-2012 perdón esto es un gracias y por favor no lo olviden el vehículo eléctrico es más eficaz porque el motor eléctrico es más eficaz y yo espero que cuando publiquemos una pequeña guía informativa de lo que es el vehículo eléctrico los medios de prensa y otros ámbitos no pregunten pero será imposible que el vehículo eléctrico tenga tanto reprí como el térmico claro si no hubiésemos olvidado la electrotecnia pues sabríamos que el motor eléctrico tiene un par mucho más grande que el motor térmico y por tanto tendrá menos autonomía pero desde luego tiene mucho más genio tiene mucho más reprí porque el par del motor eléctrico es más grande estos son los objetivos que no que nos paso y esto perdón no tiene nada que ver con esto pero como se ha colado ya se ha vuelto pero como no quiero se parece un segundillo esta es la pasada rápida con la que he sido advertido que iba a ocurrir esto no quiere decir nada es que más estado y menos mercado porque yo también estoy cabreado muchas gracias muchas gracias bueno buenas tardes a todos bueno lo que es genial de pasar después de Agustín Aragón que ha hecho esta presentación tan completa pues que ya ha hecho parte de mi trabajo entonces eso va a ser más rápido y más fácil bueno la idea es explicar un poco entrar un poco más en detalle sobre el plan de acción de 2010-2012 del plan de acción de impulso de vehículo eléctrico en España pero antes pues quería destacar pues lo que ya ha dicho un poco Agustín la estrategia o el plan integral de vehículo eléctrico partió de dos ámbitos que se hacen en toda la estrategia que es buscar las motivaciones a saber el tema energético medioambiental sinergia que puede haber entre dos sectores que es el sector automoción y el sector energía aspectos industriales innovadores y también se ha tenido en consideración en este caso las incertidumbres de la posible evolución tecnológica que estamos conociendo con las baterías entonces por esto la estrategia como la ha descrito Agustín pues tiene una base de cuatro ácidos y está dividida en dos planes de acción pero sobre todo lo que ha tenido en cuenta el plan integral es que se ha partido desde el principio de una visión que llamamos la visión realista y tener la visión realista de lo que es realmente un vehículo eléctrico lo que pueda ser lo que no puede ser etc. Lo que voy a hacer a continuación es partiendo de las barreras que definimos de lo que supone la introducción de vehículo eléctrico pues decir como la estrategia utilizando esta visión realista de lo que es el vehículo pues ha podido definir unas líneas de actuación y unas acciones concretas para paliar estas diferentes barreras. Empezamos por ejemplo por la escasa demanda que debido es por el coste de la batería claramente que supone unos precios de adquisición mucho más altos que un vehículo térmico Agustín ha puesto el lado bueno del vehículo eléctrico que tiene unos costes de uso mucho más bajos pero hoy en día por efecto escala y por también o falta de escala y por una batería que es una nueva tecnología en desarrollo todavía pues los costes son bastante altos a la adquisición ¿no? A esto se añade el problema de autonomía y el desconocimiento de los usuarios que ese es el tema que dejó a Miguel después que explicó un poco cómo podíamos superar esta problemática ¿no? La estrategia ha tenido en cuenta una visión realista y por esto lo que dice ya desde el principio es que el vehículo eléctrico no puede ser una alternativa general al vehículo de combustión interna para cualquier movilidad pero eso sí sabiendo que en ámbito urbano y periurbano ahí está su sitio perfectamente es un ámbito natural y además si queremos impulsar el vehículo eléctrico utilizando los que es más fácil alcanzar o más fácil tener una gestión de la promoción que son las flotas pues enfoquémosnos en el ámbito urbano y en las flotas y por eso la estrategia ha definido tres líneas de actuaciones para superar este obstáculo que son el problema de impulso a la demanda subvención a la compra definir qué son las flotas que podían adquirir estos tipos de vehículos también programas de ventajas urbanas de ver cómo hacer para que el vehículo eléctrico se integre perfectamente dentro de la ciudad y programas horizontales para explicar qué es el vehículo eléctrico a las personas que van a comprar después de haber después de es que tenemos que superar una barrera importante es que las personas hoy en día tienen un conseguimiento muy alto de lo que es el vehículo térmico entonces el marketing estratégico ahí tiene un rol fundamental para explicar lo que es el vehículo eléctrico respecto al fomento de la demanda las acciones que se ha descrito son cuatro no voy a entrar en la descripción pero quiero resaltar que las 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 diferentes acciones están enfocadas a lo que acabo de decir a saber la subvención apoya lo que llamamos compra múltiples dedicado preferentemente a la a la renovación de flotas la transposición de la directiva 2933 de la unión europea está enfocado en fomentar la aquisición en las flotas públicas la identificación y promoción de la demanda de flotas urbana es claramente definir qué primer mercado de flotas tenemos que buscar para que compren estos tipos de vehículos mensajería paquetería asistencia técnica y finalmente la cuarta es directamente definir una guía o lo que hemos dicho el sello de movilidad eléctrica y definir qué parámetro debería haber en la ciudad para que se introduzca el vehículo eléctrico en su medio natural incluso si miramos los objetivos definidos dentro de la estrategia y particularmente del plan de acción vemos que el 90% de los objetivos está dirigido a las flotas es sólo un 10% a las particulares ahora si miramos un poco el estado de avance del plan tenemos el Real Decreto 648 de la promoción ya ha salido el 9 de mayo de 2011 también la transposición de la directiva ya está en marcha pues ha sido transpuesta en la ley 2 de 2011 de economía sostenible se identificaron las flotas que podían estar interesado en la compra de vehículos eléctricos y sobre todo hemos hecho un estudio pero lo que se ha resaltado en este estudio es que realmente hay un gran desconocimiento de lo que es el vehículo eléctrico y lo que puede aportar y lo que no puede aportar entonces las encuestas y el acercamiento que hemos tenido a las flotas el resultante fue que se ha puesto en manifiesto la necesidad de montar un plan estratégico para este tipo de para las flotas el acción 4 que es la promoción de la articulación pues ya se ha hecho en medio urbano pues ya se ha redactado la guía de ventajas urbanas y se ha puesto o se va a poner en marcha brevemente pues el sello de la ciudad con movilidad eléctrica para que las ciudades que promueven este tipo de movilidad pues tenga un especial reconocimiento con este sello ahí he puesto dos o tres cifras de lo que supone que es la novedad del real decreto de la subvención ahí veis que se ha considerado todo tipo de operaciones se ha considerado todo tipo de vehículo incluso y sobre todo es lo que quiero destacar es que se ha primado la ayuda en función de la autonomía eléctrica entendiendo que más autonomía estás ofreciendo al usuario más esfuerzo has hecho tecnológicamente y por eso más más ayuda podrías recibir en este caso otro aspecto que contempla el real decreto es el apoyo a las flotas como he dicho con un incremento de la ayuda de hasta un 25% cuando compramos más de 11 vehículos de una misma categoría si ahora vemos la oferta incipiente a saber que ahora mismo tenemos una producción muy limitada la tecnología está en desarrollo eso está claro las baterías todavía están desarrollándose el proceso de fabricación pues no tiene un siglo de vida casi como el térmico entonces toda esta parte pues hay que desarrollarlo y por eso en este caso la estrategia ha definido dos líneas de actuación muy concretas que es el problema de fomento de industrialización y de desarrollo en España y el programa de IMAXDMASI en estos estas líneas de actuación se han dividido en tres acciones una para la industrialización sobre todo para impulsar la oferta de fabricación de vehículos eléctricos y de equipos y componentes uno dedicado específicamente para la tecnología de las TIC para promover el desarrollo de elementos de TIC para vehículo eléctrico este tiene una explicación es que la TIC puede tener un rol muy importante dentro del vehículo porque la gestión energética del vehículo es una gestión fundamental no es como el vehículo térmico donde pues pongo la califación porque quiero poner la califación no tengo los nomáticos tengo los nomáticos desinflados pues no pasa nada en el caso del vehículo eléctrico cualquier parámetro que aumente el rozamiento o que aumente el consumo pues es un factor problemático y las TIC pueden ayudar en una de las temáticas es gestionar esta energía dentro del vehículo otra temática importante pues es la acción 7 que no solo las TIC hay otro tema que son lo que llamamos tecnologías claves es tecnologías claves que es definir para el vehículo eléctrico cuáles son estas tecnologías que se debería fomentar o ayudar o apoyar en prioridad en España y en este caso y ahora lo detallé un poco más ver qué posibilidad hay en España y ayudar las tecnologías que existen ya en nuestro país o que hay capacidad en este caso pero ahora lo detallo un poco más todo esto es para realmente apoyar una transición aquí hay una pirámide la clásica de la cadena de valor del vehículo que eran los fabricantes después el TIR 1 el TIR 2 pues esta cadena si entra ahora el vehículo eléctrico cambia radicalmente con la llegada de una batería con un valor rendido mucho más importante que el resto del componente con nuevos materiales y con unas celdas y electrónica y esto lo que puede permitir estas acciones es ayudar esta transición el estado del avance del plan pues Agustín ya lo ha comentado no voy a entrar hay ya líneas de actuaciones que están en marcha dentro del ministerio como el plan avanza el plan de competitividad y de reindustrialización y también están los planes INO del MISIN lo que sí quería destacar es el rol ahí que tenemos diseñado y nombrado dentro del plan de acción se nombra Forebe como un agente que podía ayudar en las acciones 6 y 7 en este caso para determinar las tecnologías claves que se debía apoyar entonces en este caso hemos creado dos talleres bueno te podéis encontrar en la entrada pues el díptico con las explicaciones cada taller quién está dentro de los talleres pero el objetivo ahí es lo que acaba de adelantar es definir cuáles son las tecnologías clave del vehículo eléctrico pero que puede ser de interés para España o sea que tener en cuenta la capacidad que hay aquí de investigación de empresa y con una visión a corto y medio plazo no vamos a hacer los estudios de prospectivas que hemos visto que en la exposición de Agustín tampoco tienen bueno se equivocan muy a menudo pero vamos a concentrarnos a corto y medio plazo qué se puede hacer para mejorar el vehículo eléctrico en coste en calidad en prestación y qué hay de capacidad en España para esto esta información este estudio estará principalmente enfocado para dar una respuesta a la administración pública o para ayudar a la administración pública para que pueda tomar unas decisiones y definir dónde apoyar o qué apoyar en prioridad pero bueno también es cierto que a las diferentes asociaciones y pymes podría ser también de utilidad todavía no he llegado a 25 minutos aquí bueno la utilidad del informe pues ya acaba de comentarlo las TIC están las talleres están divididas en estos dos talleres tenemos una misma forma de trabajar tenemos un coordinador que es un miembro del foro y además y una parte más técnica que es encargar de toda la redacción y definir las tecnologías y después tenemos los integrantes del grupo que participan en los grupos de trabajo para matizar aportar pues ideas sobre estos talleres la metodología que vamos a utilizar es utilizando yo creo que se ve mal desafortunadamente hace unos años en ficha desarrollamos lo que llamamos EVATECH que era un mapa de referencia del vehículo que definía un vehículo en diferentes funciones y grupos funcionales y componentes esto nos daba una forma muy cartesiana de ver el vehículo teníamos diferentes módulos que hacían esos módulos y llegamos hasta los componentes para definir qué tipo de tecnologías pues se utilizaba para desarrollar este componente y qué nivel de madurez tenía la tecnología que se aplicaba a este componente la idea en estos talleres en primera instancia pues sin notificar las tecnologías que pueden ser candidatas a ser clave para el vehículo eléctrico o porque tienen un un proyección futura importante como podría ser la tecnología o toda la temática de la batería o por por tener lo que llamamos un amplio mercado a saber la electrónica de potencia está claro que tiene importancia dentro del vehículo eléctrico pero también en otros en los restos de los vehículos entonces por esto una de las temáticas que tenemos que estudiar es también la electrónica de potencia por cada tecnología lo que vamos a describir como que vamos a hacer es una descripción de la tecnología con los actores la posición relativa de España y poner algunos atributos de si es maduro o no es maduro y cómo se sitúa los diferentes actores en España o si hay actores dentro de esta tecnología la tercera parte del otro obstáculo del vehículo eléctrico pues es la ausencia de infraestructura de recarga mejor dicho ausencia de puntos de recarga hay infraestructura hay aire de eléctrica ya en todas las ciudades no que la ausencia de puntos de recarga y el segunda temática importante la gestión de la demanda energética no otro obstáculo importante como ha dicho Agustín no es lo mismo cargar 10.000 vehículos con una carga rápida en hora punta que hacerlo de forma lenta en horas valles ahí también la estrategia tiene una visión muy realista en el sentido que definimos que la infraestructura pues está en fase de desarrollo está clara hay que estandarizarlo va a necesitar un tiempo de implantación y sobre todo el usuario no tiene una visión clara de dónde cómo y cuándo tiene que enchufar o cargar su vehículo para esto las líneas de actuaciones que se han previsto son un programa de despliegue de infraestructura un programa de gestión de la demanda y las dos acciones horizontales de marketing otra vez para explicar cuándo y qué tipo de carga tengo que utilizar y una actividad normativa clara para definir el tipo de enchufe respecto a la infraestructura de recarga y gestión de la demanda energética entonces tenemos cuatro acciones que han sido definidas el acuerdo con las empresas eléctricas que ya comentó Agustín el real decreto con la nueva tarifa Supervalle y el servicio de recarga y los contadores con discriminación horaria con el objetivo de priorizar aunque está tardando el despliegue pues intentar priorizar el contador a estos clientes de vehículo eléctrico ahí importante es que todas estas acciones también se enfocan en el objetivo que ya define la estrategia que es 90% de la carga del vehículo debe ser una carga vinculada ¿eso qué significa? es una carga que está vinculada al vehículo es donde duerme el vehículo donde aparca el vehículo 90% del tiempo el 80% del tiempo el vehículo está parado entonces vamos a cargarlo cuando esté parado entonces puede ser o en la vivienda o en el trabajo y es lo que llamamos los puntos de carga vinculada al vehículo respecto a la situación pues ya hay un acuerdo hay un real decreto que acabamos hemos comentado para un poco explicar el real decreto pues lo que es efectivamente es de 1 a 7 es el 647 que en julio habrá una revisión de las tarifas para determinar la tarifa de acceso y la tarifa tour de este tipo de recarga y finalmente se ha definido lo que es el gestor de recarga que es por definición siendo consumidor que están habilitados para reventa de energía eléctrica para servicio de recarga de vehículo eléctrico finalmente quiero hacer un repaso sobre los programas horizontales de marketing de barreras legales y formación esto tiene estas acciones que son el desarrollo del marketing que ya explicaré en un taller que estamos creando que hemos creado dentro del foro también hay dos temáticas importantes de normalización se ha constituido esto pues hubo ya una ponencia hace unos días creo de Timoteo Lafuente que explicó pues los diferentes tipos de grupos de coordinación que había dentro de AENOR y lo comité que hay el espejo en Europa del SENSENELEC hay dos temas pendientes muy interesantes que son la ITC de instalación de recarga donde se define qué tipo de recarga pues se deberíamos poner dentro de las viviendas y sobre diferentes tipos de viviendas y lo tema de tarjeta ITV seguridad circulación y reciclado finalmente hay un temática de acción 5 que es desarrollar la formación y la información y la formación académica y profesional ahí bueno puedo destacar pues he visto en la entrada que había un folleto de un programa ejecutivo que es de la UI que antes Joaquín adelantó que pues que empezará en septiembre y después pues voy a entrar un poco en el tema de los talleres que hemos creado hay un taller que va a ser dedicado a definir un catálogo de formación ahí la idea es es la misma forma de trabajar que con los anteriores talleres tenemos un coordinador un apoyo técnico y lo que vamos a hacer es hacerlo de forma intentamos hacer de una forma metódica que sabemos acoger el ciclo de vida de un vehículo y vamos a ver que agentes circulan alrededor del vehículo y que tipo de formación van a necesitar porque porque hay mucha diferencia y no podemos enfocar a un tipo de profesionales por ejemplo en la fabricación vamos a encontrar personas que se ocupan de la parte de diseño desarrollo mogación y producción son diferentes tipos de agentes tenemos desde ingenieros hasta operadores de línea por otro lado por ejemplo si nos ocupamos del uso pues podemos encontrar hasta la formación de las otras escuelas las ITV los servicios de rescate entonces todo este tipo de agente que circulan alrededor de los vehículos en general pues habrá que pensar qué tipo de catálogo de formación o qué tipo de formación van a necesitar para estar familiar con el vehículo eléctrico y para saber cómo actuar este catálogo pues tenerá también una ficha descriptiva de lo que se debería hacer si hay una formación ya existente que puede pariar las lagunas y también pues definir si no es el caso pues qué formación se debería tener otro taller es la temática de necesidad de información enfocado al marketing estratégico ahí es vamos a poner directamente yo creo que un titular que va a ver qué es y no es el vehículo eléctrico el objetivo de este cuaderno es explicar de forma muy didáctica de lo que puede y lo que no puede ser el vehículo eléctrico qué diferencia hay con su homólogo térmico qué puede aportar dónde puedo recargar qué par tiene qué aceleración qué autonomía qué es la autonomía cómo se calcula cuando veo por ejemplo dentro de las baterías ya estamos hablando de W H qué es eso pues vamos a explicar a las personas que están acostumbrados a otras cosas como cilindradas como pistón pues que el otro qué vertiente hay en el vehículo eléctrico de motor eléctrico de batería etc otro tema de información interesante de información que vamos a desarrollar y esto especialmente dirigido a la acción 2 que donde os he explicado que se está fomentando la compra de flotas verdes por administración pública pues intentar definir un cuaderno o vamos a redactar un cuaderno donde se va a explicitar las diferentes tecnologías de propulsión y de combustible que coexisten hoy en los vehículos estamos hablando de todo tipo desde propulsión diferente como vehículo eléctrico o biocombustibles y ver qué aportación pueden tener en cuanto a emisiones y CO2 y hacer pues un poco aclarar las ideas a estos futuros compradores de flotas finalmente acaba de acaba de señalar el plan integral pues ha sido elaborado partiendo sobre todo de una visión realista se ha visto en la exposición de Agustín involucrando a todos los agentes y sectores uno de ellos siendo el FOREVE que os explica los diferentes talleres que hemos pensado desarrollar y todo este grupo de líneas estratégicas que se han definido dentro del plan integral realmente podríamos definirlo como un con este esquema el plan de acción ahora se enfoca dentro de la demanda en flotas y zonas urbanas y punto y nada más vamos a concentrarnos en estos en este ámbito vamos a concentrar nuestro esfuerzo en las flotas y en zonas urbanas en servicios urbanos otro tema importante vamos a poner en prioridad infraestructura vinculada al vehículo donde se va a enchufar no pongamos infraestructura en las calles cuando las personas realmente lo que estamos buscando es fomentar la demanda en flotas que tienen su propio parking en casi un 100% de esos casos pues pongamos donde están durmiendo estas flotas otro tema importante para intentar que estas personas cargan en valles y no en punta pues una gestión de demanda adecuada ahí está la tarifa super valle y pues el posible gestor de carga que puede ayudar a conseguir esta gestión de la demanda por supuesto seguir trabajando en industrialización y en temas de desarrollo y más demás y ahí está la definición de las tecnologías claves tanto de las TIC como de las tecnologías claves de otro tipo y todo esto tiene que coexistir con la normalización porque si no hay normalización de infraestructura de carga si hoy no hay normalización de vehículos pues podemos tener algún problema pues de mal uso o que pueda tener algún problema en la utilización del vehículo y todo esto y ahora Miguel Aguilar pues explicará ampliamente tiene que estar abarcado con un trabajo de marketing estratégico importante porque está claro que hay que formar e informar a los futuros compradores de lo que es y no es el vehículo eléctrico y ya está muchas gracias aplausos 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 gracias buenas tardes muchas gracias por su atención que van a prestar y bueno pues me va a tocar aparte de cerrar el pequeño ciclo de conferencias pues disentir disentir dentro de una idea de completar no de una idea de discutir pero sí añadir un elemento que siempre se rodea a lo largo de este tipo de jornadas de este tipo de charlas del que se habla pero con el que no se cuenta y en lo mejor de los casos lo que se dice de él es que habrá que formarlo cual suena a que como son pequeños habrá que darle algún curso de algo me refiero al cliente decir estas cosas o acusar de tecnologismo al enfoque que se está teniendo no en España solo sino en general en el mundo en particular en la Unión Europea a decirlo desde un aula del Colegio de Ingenieros pues suena un poco raro pero bueno hay demasiado tecnologismo y hay un escaso y lo digo con cariño pero hay un escaso respeto a lo que todo cualquier manual de economía básica dice la soberanía del consumidor intentaré verlo en positivo proyectarlo en positivo pero que coste que a pesar de esa idea en positivo detrás subyace una pequeña crítica o no tan pequeña que dirijo en general a quienes elaboran planes de estrategias integrales hablan de todos los actores y no me hablan del que al final va a tener que cumplir el papel fundamental de convertir un prototipo una idea en una realidad que es el usuario vamos a ver si esto lo hago bien de momento no un pequeño índice de lo que le voy a contar en principio quiero hablar de un menú de opciones eléctrico es una pero bueno cuando uno se sienta en un restaurante espera que le den una carta bien confeccionada y elegir si no pues es el menú de la casa y eso es otro otro entorno lo segundo es que el cliente creo que ya lo he dicho el usuario el comprador no puede viajar en el maletero del proyecto VE tiene como mínimo en la cabina de mando en justa igualdad con quienes están haciendo factible que haya VE tendrá que decir si le gusta y si lo quiere y cómo y qué cosas tiene que cubrir ese vehículo eléctrico para que al final sea realmente una alternativa se salga del laboratorio salte ese hueco que tan gráficamente has puesto Agustín en su ponencia lo salte y lo salte dignamente para ello que mejor que preguntarle y hay algunas preguntas no sabemos mucho pero algo sabemos ¿qué piensa el cliente del vehículo eléctrico? el cliente de verdad no el flotista no el mercado cautivo no el alcalde de un municipio que quiere pintar de verde su flota o la empresa X que también le interesa pasear en una cosa rara para publicitar su producto sino el cliente de verdad que lo quiere como una alternativa de movilidad y de algo más que movilidad los coches son algo más que movilidad no son estrictamente comparacionales luego algunos datos interesantes que se pueden ya extraer de las muchas encuestas o muchas o pocas pero ya hay algunas algunas de las cuales nosotros mismos hemos realizado en colaboración con alguna empresa especializada y luego hacerles algún comentario de alguna difusión práctica de alguna pequeña historia reciente de cómo se difunde alguna novedad tecnológica en el sector de automoción y al final pues me voy a atrever a hacer algunas propuestas pocas tres o cuatro bastante de sentido común que espero tengan destinatario no solo a la sociedad sino a FISA como coprotagonista de muchos de estos de muchos de estos desarrollos y que soy consciente que ha mostrado en muchas ocasiones sensibilidad aunque todavía no lo acaba de recoger en principio eléctrico versus ecológico el menú de opciones no hay que olvidar que lo que la sociedad quiere es ecología no quiere en particular un motor eléctrico lo que quiere es un medio ambiente mejor el medio es el vehículo eléctrico como lo podría ser cualquier otra alternativa que mañana nos prometa los mismos resultados es un medio y no un fin el fin es la ecología entonces la reducción de emisiones la neutralidad medioambiental no la debemos de perder de vista es el destino el cómo se llega a eso pues probablemente requiera de un menú de opciones bastante más rico que el que se nos está presentando cuando centramos todo en un vehículo concreto en una tecnología concreta en una motorización concreta como es la eléctrica si es verdad y eso soy el primero en aplaudir no solo a las autoridades españolas que han jugado un papel importante sino también a las autoridades públicas europeas o incluso a nivel mundial que es bueno tomar una tecnología de símbolo una tecnología que es difícil pero a la cual se la ve con una enorme potencialidad de respeto medioambiental e intentar hacerla el banderín de enganche de esa conciencia ecológica que se quiere despertar en los usuarios de vehículos en ese sentido el vehículo eléctrico que claramente ha intentado por el lado del mercado incluso ha apoyado por la acción pública emerger y tomo la palabra de la ponencia de Agustín varias veces y siempre ha fallado pues parece lógico que lo tomen como un referente y empujen y empujen del estado del arte a través del mecanismo de subvenciones de apoyo público de creación de entorno en fin de todo lo que unos poderes públicos modernos pueden hacer para hacer saltar artificialmente ese hueco tecnológico el problema es si eso basta entonces creo que el vehículo eléctrico es efectivamente un candidato adecuado es difícil verle una desde el punto de vista medioambiental olvidándonos de cómo se integra dentro de nuestra flota dentro del parque desde el punto de vista del concepto de vehículo eléctrico pues es difícil encontrar un candidato mejor puesto que siempre y cuando como también se dice la fuente de electricidad pues cumpla también esas bendiciones ecológicas y sea absolutamente respetuosa con el medioambiente donde creamos la electricidad del pozo a la rueda sea efectivamente un círculo limpio pues es un buen candidato pero tampoco porque nos guste mucho el fin porque nos encante que el vehículo eléctrico sea la banderina de enganche no por eso vamos a convertir nuestros deseos en realidades el consumidor de coches es un consumidor ya con mucha experiencia incluso en países como España que hemos tardado un poco más en el consumo masivo de automóviles tenemos una demanda muy madura que entiende de coches que ha usado coches desde que los ha visto desde su infancia los ha usado desde que llegó a su edad de límite para conducirlos y está acostumbrado a pedirle cosas a los coches que va a comprar entonces esa realidad de que no solo va a ponersele encima del vehículo eléctrico el móvil medioambiental el móvil social sino que se le va a pedir un pliego de cargos una necesidad de esa cubrir de movilidad funcional donde estará que me dé como mínimo unas prestaciones similares a las que tengo ahora más otras valores ligados a esa parte de compra de vehículos que no es estrictamente racional como luego diré con el caso la insisto el vehículo eléctrico debe ser la opción preferida pero dentro de un menú variado un menú además escalonado un menú que vaya desde el entrante hasta el plato principal pero que no intente vendernos el único plato que tiene porque el cocinero opina que es una maravilla y le sale como a nadie y el cliente tiene que decir algo para que ese cocinero pues acabe haciendo algo que efectivamente se consuma masivamente en esto no es ninguna novedad el recordar que desde la economía clásica de finales del siglo XIX la oferta ya no se considera que se crea su propia demanda no estamos en un mundo en el que las cosas se hacían y habría ya cliente seguro que las retirarían del mercado la demanda importa la demanda y la oferta se combinan para dar un volumen de operaciones determinado a un precio razonable y eso es tan importante en cualquier mercado de consumo como en el mercado de tecnologías la demanda de vehículos es eso es una demanda de vehículos no es una demanda de energía no es una demanda de electricidad o de petróleo es una demanda de vehículos y cuando hablan de vehículo eléctrico la palabra eléctrica se acaba comiendo a la palabra vehículo cuando uno compra un vehículo y hemos tenido ejemplos muy recientes lo que menos le importa o una de las cosas que menos le importa es si esa utilización energética proviene de fuente limpia de fuente sucia o de fuente medio pensionista el impacto del diésel en los últimos 15-20 años fue enormemente drástico pasó de un 10-15% en la mayoría de los países occidentales incluyendo España a un 70-80% en apenas 6-7 años ¿qué fue eso? una conversión total a las bondades del gasóleo a la mejor rendimiento térmico del diésel un motor que tenía más años un ciclo que tenía tantos años como el gasóleo no fue la aparición de modelos que además de GTI que todo el mundo lo conocía parecía TDI y se vendían como reflejo de cosa joven de cosa totalmente comparable con la vida deportiva se vendía asociado a unos valores y eso funciona nos puede gustar más o nos puede gustar menos pero los coches comparten con la ropa un criterio enormemente subjetivo si quieren hacer una prueba buceen un poco por blogs y por foros a ser posible alejados de los tecnológicos y a una de las cosas que uno lee y bastante repetitiva es que ¿por qué son tan feos los vehículos eléctricos? yo no sé si son feos o bonitos pero lo que sí sé es que hay gente que le importa porque lo miran y lo dicen eso es algo que se debe de contar el consumidor de coches es un consumidor insisto que ya tiene coche que su padre lo ha tenido y en el mejor de los casos su abuelo también pero él desde luego lo ha tenido desde el 600 aquí han pasado muchos años sabe que es lo que quiere y efectivamente es capaz como luego veremos de identificar valores sociales o por el contrario penalizaciones sociales ligadas a su consumo y es capaz también de variar algo sus decisiones pero no drásticamente habrá que contar con él habrá que sentarlo al volante también de este tema y preguntarle continuamente si lo vamos bien o vamos mal y qué es lo que sabemos qué piensa qué es lo poco que le hemos preguntado pues como les digo aquí no sabemos mucho todavía efectivamente las sucesivas emergencias sobre todo la más reciente la californiana que hablaba Agustín pues generaron muchos estudios la más reciente la de ahora mismo están generando más encuestas las técnicas de investigación de mercados y de investigación social funcionan mejor y empieza a haber ya un cierto stock de información pero todavía muy escasa y lo que sabemos realmente más que despejar incertidumbres nos crea algunas otras en principio es verdad que la ecología en la automoción en la movilidad personal es un valor que está ya introducido dentro de las sociedades al menos de las sociedades occidentales es decir ya se es responsable o se piensa en unas consecuencias medioambientales del uso del vehículo por lo tanto la disposición a leer a enterarse de alternativas que sean más medioambientales medioambientalmente amistosas es grande luego lo veremos con algunos datos y el V el vehículo eléctrico es un buen candidato es un candidato casi irreprochable digo casi por lo que mencionaba antes de dónde viene esa electricidad si tiene un buen pedigree o no lo tiene pero desde el punto de vista ya de su uso suponiendo que es una electricidad también muy limpia pues la gente identifica vehículo eléctrico como el valor alto en la medioambiental en la amistad medioambiental de un motor sin embargo cuando baja el clima desde las ideas y desde los valores sociales a valores individuales como me lo compraría el cambio en numérico en cuanto a porcentaje de personas que dicen que sí a lo primero y en cambio a lo segundo no es bastante drástico y además en casi todos los casos y es otro otro de los puntos no se dispone o por lo menos se declara con bastante seguridad y además en casi cualquier contexto europeo o americano dentro de Europa en Reino Unido en Alemania con bastante rotundidad que la información es muy baja muy escasa el problema ya se lo adelanto es que también las encuestas nos dicen que cuanto más sabe menos dispuesto está a comprar eso es un tema complicado que habrá que gestionar y luego un segundo valor que se le asocia el primero con gran diferencia o con gran distancia es ese valor ecológico el segundo es que se espera igual que ocurría en su momento con el diésel que haya unos costes operativos más bajos hay una cierta miopía con los costes de uso de los vehículos depende si le asociamos la amortización del vehículo o no en general la mayoría de los consumidores en las encuestas de opinión no suelen aplicar lo que haría un contable de una empresa la amortización del coche piensan en el llenado de su vehículo y efectivamente piensan que los costes operativos van a ser más baratos en el vehículo eléctrico y por ahí encuentran también un interés importante en potenciar esa idea la cuestión es si eso luego va a ser verdad o no y en cualquier caso cuando ya se indaga un poco más allá aparecen las grandes incertidumbres grandes incertidumbres cuya cuyo respuestas hasta ahora no dan apoyo sino más bien restan apoyo a la opción eléctrica vamos a verlo con alguna cifra más la escala de interés que les pongo ahí está basada en bastantes encuestas pero buscando homogeneidad y buscando hacer comparaciones homogéneas y válidas en principio pondríamos que nueve de cada diez encuestados dirían que tienen interés en el vehículo eléctrico eso prueba lo que les comentaba de la alta sensibilidad medioambiental de la sociedad en general y prácticamente ocho de cada diez estarían dispuestos a conseguir su compra es decir lo ven como una alternativa teóricamente válida a las flotas actuales ya cuando uno indaga si han hecho algún tipo de demostración activa de ese interés teórico es decir han buceado en internet han encontrado datos de los vehículos que existen saben un poco niveles de autonomía conocen algo ya el tema bajar drásticamente ya no es nueve de cada diez estamos en tres de cada diez esos son los que ahora mismo podríamos pensar que son relevantes el resto se apunta a valores medioambientales como también a la justicia a la libertad a la democracia es decir también pero cuando hay que moverse a ello muchos pues simplemente esperan a que se les cuente o esperan a que haya un entorno directamente que puedan utilizar ya cuando se indaga todavía más y se les pide que si están dispuestos a realizar una compra en un determinado tiempo inmediato ya es apenas uno de cada cuatro uno de cada cuatro y en el caso español todavía menos como luego diremos y si se les pregunta si pagarían una prima si su coste sería algo más alto por el vehículo el porcentaje que nos queda es uno de cada diez la escala de interés se forma por lo tanto con bastante claridad a partir de eso valores generales a valores particulares cuando estoy hablando de la sociedad muy bien cuando estoy hablando de lo que me voy a comprar y de cuánto estaría dispuesto a pagar la cuestión se reduce pues drásticamente y nos queda en ese uno diez de los otros datos que les pongo ahí si les señalo que cuando se plantea y esto es un tema importante que luego menciona ella en las conclusiones finales que el vehículo eléctrico solo pueda ser una opción muy lejana y a lo mejor necesita un intermedio se les plantea a los consumidores o a los encuestados que opinan del vehículo híbrido y el vehículo eléctrico en cuanto a su grado de desarrollo ahora mismo la mayoría le da mucho más mucho más peso al desarrollo híbrido en todas las cosas porque lo ven en la calle y por otro lado también tampoco quiero dejar de anotar que la mayoría y este es el dato español la mayoría de los encuestados encuentran que la información es baja apenas un 5% 5 de cada 100 entienden que están muy bien informados el resto no lo están o lo están escasamente y la obligación de ello no les toca a fabricantes y a gobierno no hay que hurtar el caso y por otro lado pues todavía no consideran que lo esté haciendo bien el gobierno 48 que sí o por lo menos no mal y 52 que mal ¿cuándo vendrá el vehículo eléctrico en España? la otra gran pregunta ¿cuándo opina usted que vendrá? pues la mayoría hablan de 5 a 10 años ese plazo cada uno entiende algo que no es para hoy pero que en algún momento puede que esté 7, 8 años más o menos esto ocurre en España y ocurre también fuera se acerca en general bastante esa tarta que viene ahí puede representar básicamente la opinión en los 5 grandes mercados europeos con algunos matices apenas un 22% entendería que puede haber vehículos eléctricos ya bueno el público puede estar poco informado el mismo lo reconoce que está muy poco informado el problema es que cuando se le pregunta a sectores implicados tampoco acabemos de estar muy claro cuando empieza uno hace una escala de optimismo entre quienes deberían de conocer bien este patio y bueno pues encuentra que hay una gran dispersión hay fabricantes que estiman que para el 2020 es decir dentro de esos 8 años que la mayoría del público entiende que puede haber un vehículo eléctrico piensa que es que apenas un 2% del mercado puede llegar como mucho el vehículo eléctrico estarían fabricantes moderados con un 3-4% analistas del mercado que no son fabricantes y luego estaría un grupo yo diría de voluntaristas de wishful thinking que está bien porque hay que estar convencido para convencer pero realmente uno tiene que autoconvencerse que sí que entienden que para el año 2020 puede haber una cuota incluso superior al 10% en cualquier caso el abanico es muy grande indica que no está claro cuando uno ve esta dispersión cuando ve esta varianza estas opiniones la impresión es que hay todavía una gran una gran falta de realismo en la manera en que cada uno de estos de estos sectores o de estos subsectores o parte del sector está analizando el futuro yo tengo una experiencia práctica puesto en vez de opiniones vamos a ver que ha pasado con alguna otra cosa es verdad que aquí es difícil encontrar un símil a la introducción de una cosa tan radicalmente distinta a la que a la motorización habitual como es el vehículo eléctrico pero en fin no deja de ser desde un punto de vista conceptual un equipamiento complicado un equipamiento importante pero un equipamiento una motorización que se podría parecer a como se han difundido equipamientos diferentes equipamientos nuevos con tecnología distinta en el parque de automóviles entonces por ejemplo pues podemos estudiar como se han incorporado pues no sé el ABS como se han incorporado los CERVAC como se han incorporado el EPS y ha hecho unos trabajos alguno de ellos con FISA para alguna de estas funcionalidades o de estos equipamientos y la impresión clara que surge del análisis de muchos de estos equipamientos es que la rapidez de difusión y la aceptación social en definitiva de los compradores aceptación real en el mercado no teórica en la mente sino real en el mercado se compone fundamentalmente de dos vectores uno la identificación de aquellas funcionalidades que me van a valer para algo para qué me va a servir a mí este elemento y la segunda qué precio voy a pagar por esta ventaja que me va a dar el equipamiento entonces la regla es muy sencilla si lo entiendo bien y es barato se va a difundir muy rápidamente la tercera luz de freno todo el mundo entiende que cuando uno frena y se le enciende una luz más grande pues eso es para que el de detrás no me avasalle eso está bien y además pues no es muy caro ningún problema introducción muy rápida etcétera cuando voy a un elemento un poco más complicado los airbags pues ahí se producen unas ciertas dudas airbags que son muy fácilmente asociables a la seguridad del piloto o incluso del copiloto se difunden muy rápidamente los que están los laterales o los de detrás más lentamente no sé si hay ahí un cierto egoísmo en cuanto a la seguridad de estos equipos pero desde luego en cuanto uno va al ABS o va al EPS cuyo coste es alto y cuya funcionalidad debe ser explicada la introducción es mucho más lenta el ABS que uno acaba entendiéndolo bien esto frena rápidamente no sabe muy bien por qué pero dice esto lo frena no me lo bloquea y voy a ir sin virar voy a ir recto y voy a poder parar el coche con mucha mayor seguridad pues acaba preocupándose solo del coste en el caso del EPS pues ha habido que hacer una labor didáctica explicando para qué sirve un sistema que nos permite mantener la estabilidad en el giro que no hace que no nos salgamos del trazado aunque ya hemos entrado de manera descompensada y en ese caso como ya estamos detectando aumenta mucho la disposición a pagar es verdad que el precio sigue siendo el otro fiel de la balanza con el que se debe de contrastar esas funcionalidades que le digo de ser así de ser esta regla de esta experiencia que se ha dado a lo largo de los últimos 15 años con muchos equipamientos de aplicarse al vehículo eléctrico tendríamos un primer problema de identificar claramente las ventajas individuales del vehículo eléctrico no las sociales que 9 de cada 10 ya están convencidos y les gustan no las individuales que son las que van a llevar a extraer mi cartera y ponerme a hablar con el vendedor de un coche u otro y por supuesto debería adoptarse un posicionamiento muy agresivo en precios los precios que se están manejando para los modelos que ahora mismo pues van a ser puestos en el mercado o están ya están lejos todavía de subir esa barrera incluido la subvención que se piensa es también insisto para quien le va a añadir una utilización rentable adicional como por ejemplo una flota cuyo impacto publicitario puede compensar una diferencia de precio pero no para el individuo normal que tendrá que identificar claramente y no hablo de las desventajas sino incluso en las ventajas costes de operación capacidad de movilidad por ejemplo entrada en ciudades en sitios que no están permitidos para motores normales etcétera etcétera comparado con ese precio desgraciadamente tengo que decir que actualmente el VE está lejos del óptimo en ambos aspectos y por otro lado este lo que antes avanzaba el problema de que cuando se baja por esa escalera o se sube por la escalera de interés y empieza a preguntar realmente no solo lo que a mí me valdría sino que otras cosas voy a tener que superar que otras pegas me van a poner pues realmente la situación empeora con fuerza y aquí sí que tengo que hacer un matiz desgraciadamente no positivo para el caso español cuyas encuestas se parecen mucho en general las hechas en otros países excepto en lo de personas muy bien informadas el 5% que les decía antes de personas que se consideran muy bien informadas hay que compararlo con un 20% en Alemania Francia o Italia o un 12% en Reino Unido es decir estamos muy poco informados incluso en términos comparativos con nuestro entorno si se cumple la regla que cuanto más se sepa menos disposición de compra tenemos un cierto un cierto problema por eso yo creo que y algo he leído en alguno de las transparencias que hemos visto antes debe darse información adecuada y transparente para saber exactamente de qué estamos hablando de qué mercado estamos hablando no compensarlo rápidamente con un se pondremos habrá recargas habrá parking si tiene otro coche si solo lo usa en urbano porque efectivamente hay estratos y hay demanda de segundo coche pero es de segundo coche no de coche único hay que recoger concretamente qué ventajas qué inconvenientes tiene el vehículo eléctrico a corto y medio plazo y confrontarlo con las partes de mercado que pueden absorber esos inconvenientes que pueden incluso no considerarlos como tales y que en cambio pueden beneficiarse de ventajas no sería realista pensar que el millón de coches que se venden todos los años en España estaría al alcance de vehículos eléctricos con las pegas que tienen todavía no sería realista propuestas y con eso ya termino porque además aquí ya me dice tiempo finalizado y enseguida seguro que esto se desconecta centrar el debate y equilibrar las acciones yo creo que hay que contar mucho más ese 5% de personas que se consideran muy informadas no es admisible por lo menos el 20% como nuestros vecinos y a partir de ahí podremos preguntarle efectivamente qué opina de los puntos negativos hasta qué punto perdón esas desventajas qué podemos hacer para aumentar el mercado al que pueden dirigirse vehículos que todavía tienen escasa autonomía que tienen puntos de recarga muy también muy escasos y cuyo uso va a ser prácticamente urbano y que tampoco tenemos muy claro a qué precio van a salir todo eso lo tenemos que contar identificar en qué mercados eso no es una gran desventaja o no son muy elásticos a esos inconvenientes y separarlos de los que sí y por supuesto intentar llevar soluciones realistas escuchando preguntando haciendo estudios de mercado llevamos 100 años haciendo coches y vendiéndolos vendiéndolos no es despacharlos no es que vengan a comprarlos sino intentando por prueba y error conocer qué quiere el cliente y dársele lo más parecido a lo que quiere y si nos hemos confundido ligeramente intentar convencerle de que bueno de todas maneras le va a convenir etcétera eso hay que hacerlo también con un vehículo eléctrico y mientras el vehículo eléctrico sea una tecnología extraña una tecnología todavía con grandes interrogantes no nos bastará con hacer un enfoque de ingeniero de esto es muy bueno yo le voy a dar un buen producto necesitamos un enfoque social un enfoque de líderes de opinión de comunicación donde ese ese gran colectivo convencido de las ventajas medioambientales puedan convertirse realmente en alguien en personas que den un paso que se atrevan a confiar en una tecnología difícil complicada y en algunos casos no funcional para sus necesidades Estados Unidos prácticamente todas las celebrities como se dice en la prensa de Rosa o en la prensa de este tipo están usando vehículos como mínimo híbridos y cuando se les pregunta a los consumidores en Estados Unidos que por qué eligen un híbrido por ejemplo que ha tenido un gran gran crecimiento sobre todo en zonas como California etcétera uno la respuesta más abundante más frecuente es por la imagen que dan de sí mismos es algo que hay que potenciar eso de ciudadanos responsables a pesar de que me resulte incómodo puedo ser un ciudadano responsable muy a gusto si al usar este vehículo eléctrico estoy mucho mejor que al usar el vehículo térmico si se me convence de que tengo que hacer un pequeño sacrificio pero lo que me dan me vale a lo mejor ahí estaré dispuesto a una complicidad social con quienes están desde las administraciones públicas desde el bienestar social o desde la idea del conjunto social trasladando a la sociedad que hay que hacer algo para cambiar las tendencias actuales del medio ambiente y por último casi lo que he dicho al principio del menú de opciones acabo con un poco con lo que empecé no plato único flexibilidad en los medios rigidez en los fines si hay que hacer una escalera de tecnología hasta llegar el eléctrico hágase si hay que potenciar el híbrido enchufable el híbrido con autonomía extendida para acabar llegando a un vehículo eléctrico aceptado y aceptable pues hagámoslo no nos concentremos solo en el destino tracemos una hoja de ruta realista que marque distintas alternativas al actual motor térmico alternativas realistas y vayamos intentando pasar de uno en otro de una manera creíble verosímil y convincente y nada más muchas gracias aplausos 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 aplausos